Voy a hablar hoy sobre los modos y particularmente sobre cómo podemos hacer para que al utilizarlos estos resulten verdaderamente reconocibles. Una escala es una colección de sonidos que si la ordenamos de grave agudo nos queda esto que parece una escalera, lo cual nos habla del origen de la etimología de la palabra escala. Vamos a estar hablando hoy de escalas que tienen siete sonidos, que son las que se llaman escalas diatónicas. Estas todos los modos tienen siete sonidos y como tienen siete sonidos decimos que tienen siete grados de la escala. No me refiero aquí a grados armónicos, o sea los acordes que se construyen sobre cada grado, que eso se marca con números romanos, sino grados melódicos de la escala, que lo vamos a ver marcado con números arábigos que tienen un circunflejo en sí. El primer grado de la escala desde donde surge hacia arriba se llama tónica, es la nota que le da nombre. Y si nos fijamos en los intervalos que separan el resto de las notas, o sea la distancia que hay entre cada una de las notas, vamos a ver que predominan las segundas mayores y solo en dos lugares tenemos segundas menores. Aquí está marcado en rojo la repetición, una octava arriba del primer tono. Vimos que en este caso entre el tercero y el cuarto grado de la escala hay un semitono y también entre el séptimo y la repetición del primero. Si una escala tiene exactamente esta distribución de tonos y semitonos ubicados entre estos grados que estamos viendo, estamos en presencia de lo que se llama modo mayor natural o modo jónico también. Podemos construirla desde cualquier nota siempre que respetemos esta misma distribución de intervalos. Aquí vemos por ejemplo el mismo modo construido a partir de re. Y para respetar exactamente esos intervalos tuvimos que alterar en este caso dos notas. Ya no está el fa natural sino el fa sostenido, ya no está el do natural sino que se convirtió en re sostenido. Eso fue para poder conservar exactamente la misma estructura de intervalos, la misma distribución de segundas mayores y de segundas menores. Si utilizamos las mismas notas que veíamos en el primer ejemplo donde estaba la escala de do mayor y las ordenamos de manera diferente, vamos a ver que aunque sean las mismas notas, la distribución de donde están ubicados los tonos y los semitonos cambia. Acá tenemos esas mismas notas ordenadas a partir de la. Y vemos que tenemos semitonos entre las mismas notas, entre el si y el do y entre el mi y el fa, pero ahora esas notas son diferentes grados de la escala. Son entre el segundo y el tercero y entre el quinto y el sexto. A esta distribución de tonos y semitonos la conocemos como modo menor natural o modo eólico. Si tomamos las mismas notas que formaban parte de la escala de do y las convertimos a cada una alternativamente en el primer grado, nos vamos a encontrar con todos los modos diatónicos que conocemos. Quiere decir que todos los modos diatónicos en realidad utilizan las mismas notas. El jónico, el dórico, el frigio, el lidio, el mixolidio y el eólico. Del locrio voy a hablar brevemente en un ratito más. Si todos estos modos entonces están construidos sobre las mismas siete notas, quiere decir que la colección de sonidos, o sea las notas específicas que forman una escala, no es el factor determinante para reconocer en qué modo estamos. Porque si nosotros usamos por ejemplo la escala de redórico que vemos acá, vamos a estar usando exactamente las mismas notas que usa do, jónico o fa, lidio o cualquiera de los otros modos. Entonces tiene que haber alguna otra cuestión que determine verdaderamente y de manera inequívoca en qué modo estamos. De modo que cuando estamos componiendo nos garanticemos que realmente se escucha el modo que nosotros pretendemos. Para eso vamos a tener que revisar la noción que los teóricos de la Grecia clásica, también los medievales y renacentistas tenían sobre los modos, que es algo que en parte hoy hemos olvidado. La nota más importante de un modo se llama la finalis. Es donde la mayoría de las melodías suelen empezar y terminar y seguramente la obra también va a empezar y terminar en esa misma nota. Es algo parecido a lo que hoy entendemos por tónica. La segunda más importante es la cofinalis. Es algo parecido a la dominante moderna. La mayoría de las veces es el quinto grado de la escala, lo cual nos divide la escala en dos tetracordes, en dos grupos de cuatro sonidos, el inferior y el superior. Un modo puede también comenzar y terminar en la cofinalis, de manera que quedan invertidos los tetracordes. El tetracorde superior queda abajo como tetracorde inferior y el tetracorde inicial, el tetracorde inferior, se convierte en el superior. Cuando esto ocurre, se le agrega al modo el prefijo hipo, que significa justamente inferior, de tal manera que en este ejemplo estamos, por ejemplo, viendo el hipodórico. También se lo llaman modos plagales, los que tienen los tetracordes así invertidos como estamos viendo. En teoría medieval, y esto se ve mucho en el canto gregoriano, los modos tienen algo que se llama tono de recitación, que es la nota a la cual van a tender a gravitar muchas de las melodías y que va a predominar en muchos de los giros melódicos también. Cada tono tiene una finalis, una cofinalis diferente y un tono de recitación diferente. Entonces, cada modo tiene ciertos giros melódicos que son propios de ese modo y que no aparecen en el resto. Entonces, la pregunta que queda es ¿cómo podemos nutrirnos nosotros de este pensamiento, de esta manera de concebir los modos más antiguos? Y la respuesta es que tenemos que explorar qué es lo que cada modo tiene de único, qué es lo que tiene de diferente al resto y explotar justamente esas particularidades. Por ejemplo, si yo hago una melodía que esté en modo menor pero que no utilice el sexto grado, no se puede saber si esa melodía está en modo eólico o en modo dórico porque justamente la única diferencia entre esos dos modos es el sexto grado. En este ejemplo, si apareciera el fa natural sería el modo eólico y si apareciera el fa sostenido sería el modo dórico. Pero al no aparecer es indistinto, no se puede distinguir cuál de los dos modos estamos trabajando. Si vemos cuáles son los acordes que se construyen sobre cada una de las notas de la escala, esto se hace simplemente suproponiendo terceras diatónicas, o sea, sin alterar, sobre cada una de las notas de tal manera que queden las triadas, vemos que, por ejemplo, el modo dórico tiene la particularidad de ser un modo menor porque el acorde que se construye sobre la tónica es menor y tener un cuarto grado que es mayor. Es el único modo que tiene esta particularidad. En todos los demás modos, si la tónica es menor, si el acorde de tónica es menor, también lo es el acorde de cuarto grado y si es mayor el acorde de tónica, también lo es el acorde de cuarto grado. Entonces, si nosotros utilizamos un primer grado menor y un cuarto mayor, ahí vamos a tener entonces el sabor típico, o el color, que sólo puede tener el modo dórico y ningún otro. Ese pequeño giro no podría estar en otro modo que no fuera el dórico. Veamos ahora el mixolidio, construido en este caso sobre el re. La lógica es la siguiente. Vamos construyendo acordes triádicos utilizando las notas de la escala sobre cada una de las notas de la escala, sin alterar nada. Y entonces vemos que el modo mixolidio, la particularidad que tiene, es que es un modo mayor. El acorde de tónica es mayor. Y el séptimo grado también es un modo mayor. Entonces, si utilizamos esa particularidad, si hacemos notar eso en los giros melódicos que utilicemos, entonces ahí vamos a estar en presencia de algo que sólo puede estar en el modo mixolidio y en ningún otro. El giro sólo puede estar en el mixolidio, por ejemplo. No voy a hacer esto con cada uno de los modos porque con esos dos ejemplos tienen suficiente para entender la lógica y explorar por ustedes mismos qué es lo que cada modo tiene de único para que realmente se reconozca. Quiero mencionar dos cositas más para finalizar. Si utilizamos cromatismo, o sea, notas que son ajenas a la escala, vamos a atentar contra el reconocimiento de los modos. Para reconocer los modos, para realmente estar en el modo que queremos, nuestra música, nuestro discurso, tiene que ser diatónico. Todos los recursos cromáticos, los acordes cromáticos, las notas alteradas, son un recurso típico de la música tonal y no de la música modal. Porque la música tonal utiliza sólo dos modos y algunas variaciones sobre ellos, que son, por supuesto, el jónico y el eólico. Y entonces se desarrollan un montón de recursos cromáticos para enriquecer el discurso. Pero si nosotros queremos que en una frase, en un periodo, en una sección entera, se reconozca tal o cual modo, entonces no deberíamos usar cromatismo, deberíamos usar el modo puro. Y la última cosa que quiero mencionar tiene que ver con el famoso modo locrio. El modo locrio, que es el modo que se construye sobre sí. es el único cuyo acorde de tónica sería disminuido, que difícilmente se puede hacer funcionar como tónica, porque justamente un acorde disminuido nosotros tenemos la expectativa de que resuelva. Entonces, estabilizar ese acorde para que funcione como primer grado es virtualmente imposible y por eso son muy escasos y muy excepcionales los verdaderos ejemplos de música en modo locrio. Porque el acorde, que por lo menos teóricamente tendría que estar funcionando como tónica, es en realidad imposible de estabilizar. Espero que estos comentarios sobre los modos les hagan servido. Nos vemos en el próximo video.